Mar en calma Juego con la arena entre mis pies Dibujando sin querer tu nombre ¿Cuántas veces te llamé en la noche? ¿Cuántas veces te busqué? Por mis recuerdos yo vuelvo y no pierdo la fe Dime qué es lo que puedo hacer o no te puedo tener En mi vida Vamos a olvidar el ayer y a comenzar otra vez Si te dirás Dime qué es lo que puedo hacer o no te puedo tener En mi vida Me he encontrado que tú estás igual y que te sientes mal como yo No permitas que el orgullo sea que me vida por los dos